Somos el futuro que triunfará Bueno pues, hemos terminado nuestra 16 Asamblea Nacional y estoy aquí Carlos Ríos, el Coordinador Nacional Saliente con el camarada Ángel Salim así que vamos con él un poco a darle un repaso a lo que ha sido esta Asamblea Nacional y cuáles son los retos que de cara al futuro nos depara Ángel Salinas, que lo tengo aquí conmigo, ha sido elegido para la responsabilidad del nuevo Coordinador Nacional de Nación Andaluz entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarle Ángel, cuéntanos un poco, para gente que todavía no te conozca cuál es tu trayectoria política hasta el día de hoy en el que ha sido el nuevo Coordinador Nacional de Nación Andaluz Pues nada, yo como todo joven pues empecé a moverme un poco por el ambiente revolucionario y demás y me compasqué por el primer partido con el que estuve fue la juventud de la opotación del PC estuve en Tempecillo hasta que ya conocí en 2019 a Nación Andaluza y como siempre tenía mi sentimiento ahí, Nación Andaluz pues tenía siempre esa curiosidad, esa inquietud de conocer un poco más sobre el movimiento independentista en mi tierra y fue cuando empecé la militancia en Nación Andaluza como he comentado, bueno, entonces hemos estado trabajando tanto en la militancia en Nación Andaluza como en la militancia dentro de los sindicatos donde la lucha obrera también pues he estado bastante activo en lo que es el tema de la vivienda en las luchas por una vivienda digna en Córdoba y en el centro de los ausios y en 2020, en placer formar parte de la permanente de Nación Andaluza y hasta ahora pues de 2024 que me espera el reto de ser coordinador nacional de Nación Andaluza que la verdad que estoy súper orgulloso de poder estar aquí y con mucha ilusión y muchas ganas de empezar este nuevo proyecto bueno, yo aprovecho para darte la enhorabuena desearte la mejor de la suerte es una alegría para mí por varias razones la primera porque es una responsabilidad digamos de la que yo me libero por lo tanto me da una alegría por otro lado, por Ángel porque sé que es un buen candidato a esta responsabilidad y sé que va a ser un buen candidato en Nación Andaluza también y estamos aquí en Córdoba en el Círculo Cultura Juan 23 que es donde hemos hecho nuestra asamblea nacional Ángel Córdoba es también, es de la ciudad ¿qué te ha parecido a ti esta 16 asamblea nacional que hemos hecho? ¿qué destacarías tú de este desarrollo? pues la verdad que veo que ha sido una asamblea bastante completa hemos tenido un muy buen debate sobre el futuro y lo que depara para los próximos tres años a la organización ha sido debates muy enriquecedores se han producido algunos cambios importantes dentro de la organización acorde a la situación actual tanto en Andalucía como en el resto del planeta ya lo conocemos como está esta situación de crisis aguda del capitalismo que está ya en su etapa senil y ya es de una manera ya más agresiva con un imperialismo que estamos viendo que todo el mundo está afectando donde Andalucía juega una parte fundamental dentro de ese imperialismo porque está utilizada como plataforma de guerra con las bases que tenemos del imperialismo yanqui en Rota, en Murón y del ejército británico en Gibraltar y con los aspectos de la base del ejército español que pertenece a la banda terrorista de la OTAN y creo que Andalucía pues como botín de guerra y plataforma de guerra puede tener un papel crucial dentro de lo que es esta lucha por tumbar el imperialismo y bueno, otras cosas a destacar el cambio que hemos tenido dentro de lo que es la responsabilidad del partido ya no solo con el cambio de coordinador sino con compañeras nuevas que han entrado en la permanente y en la comisión nacional que creo que son camaradas muy válidas con bastante bien preparadas y van a hacer muy buen trabajo para el futuro creo que hemos salido de esta asamblea nacional bastante reforzados tanto a nivel político como a nivel de lucha creo que los tres años que le dé para ganación Andaluza creo y espero que sean tres años de mucha lucha que consigamos alguna que otra victoria que creo que podemos conseguirla puesto que tenemos una militancia bastante fuerte aunque no seamos una organización modesta pero que tenemos una militancia muy comprometida muy luchadora y creo que de aquí puede salir bastante reforzado estoy de acuerdo contigo en que la renovación de los cargos y la responsabilidad en esta asamblea nacional va a traer sangre fresca esperamos que con mucha energía y muchas ganas de seguir achuchando en esta lucha por organizar la revolución Andaluza yo te plantearía tiene tres objetivos que debería plantearse de forma prioritaria Nación Andaluza en este periodo hasta las próximas asambleas nacionales que se dan en este momento solo tres pues es difícil solo tres pero así como más principales creo que la organización en estos próximos tres años se tiene que fortalecer su expansión por todo el territorio Andaluz que es un municipio de Andalucía donde no haya una asamblea de nación andaluza que no haya un grupo de andaluces y andaluzas que hinchen por la liberación nacional y de clase de nuestro país Andalucía es reforzar sobre todo que creo que es primordial la militancia joven la militancia juvenil creo que la juventud andaluza tiene por delante unos años bastante importantes de cara a la construcción de su futuro y son primordiales en la lucha obrera y en la lucha por la liberación nacional de Andalucía creo que desde la gente joven tenemos que empujar es verdad que los malvateranos lleváis bastantes años apretando y creo que es momento de que cojamos ese testigo y tiremos para adelante y avancemos hacia la revolución andaluza y otro punto fundamental otro objetivo fundamental que tendríamos desde Nación Andaluza es el esfuerzo de nuestras relaciones internacionales con otras organizaciones tanto de los pueblos oprimidos del Estado español como de otros pueblos oprimidos del resto del planeta como con organizaciones que avancen hacia la lucha obrera y la lucha por eso bueno pues esto ha sido lo que en este pequeño balance podemos comentar sobre nuestra 16 Asamblea Nacional con nuestro nuevo coordinador nacional Ángel Salinas cerramos este pequeño vídeo para informaros de lo que ha sido el resultado de este cóncabe importante de nuestro partido y nada, lo animamos no solo a vernos en este canal de Youtube no solo a vernos en las redes sociales sino sobre todo, sobre todo a vernos en la calle luchando por una Andalucía libre socialista y feminista ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Andalucía libre!